Vamos al tema. Gobierno Dominicano intensifica deportaciones masivas de haitianos indocumentados, operativos que generan tensiones. El Gobierno Dominicano ha comenzado a implementar de manera inmediata un operativo de deportación masiva de haitianos indocumentados, con el objetivo de repatriar hasta 10.000 personas por semana. Esta medida forma parte de un plan que incluye siete estrategias para enfrentar la migración irregular de haitianos en el país. Entre las acciones destacadas del plan, además de la repatriación, se incluye el fortalecimiento del personal de seguridad en la frontera binacional. La Dirección General de Migración ha ejecutado una serie de operativos en diferentes zonas, incluyendo la ciudad de Santiago, lo que ha generado una ola de quejas entre empleadores y residentes locales. Estos aseguran que la expulsión masiva de haitianos está afectando a diversas empresas y familias que dependen de la mano de obra extranjera. Hasta la fecha, cientos de haitianos han sido detenidos en el marco de estos operativos. Este domingo, que marca el cuarto día consecutivo de las deportaciones, decenas de personas se concentraron en la entrada del centro de acogida vacacional de Jaina. La angustia y desesperación eran palpables entre los familiares y amigos que llevaban hasta 10 horas esperando noticias de sus allegados sin señales de esperanza. La implementación de este operativo ocurre en un contexto de crecientes tensiones migratorias y ante la percepción de que la misión de paz en Haití ha arrojado resultados limitados. Ahí están las imágenes. Y vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que la deportación de haitianos indocumentados afectará negativamente la economía dominicana? Ahí está la pregunta. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación. En la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Usted está de acuerdo o cree usted que las deportaciones masivas de haitianos afectarán el comercio en la República Dominicana? Muy bien. Vamos a ver. Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Yerján Carolina. Respondiendo a la pregunta inmediatamente, que la pregunta dice, ¿Cree usted que la deportación de haitianos indocumentados afectará negativamente la economía república dominicana? Tres renglones básicos. Turismo, construcción y agricultura. Dejémonos de hipocresía. El turismo aporta el 16% del Producto Interno Bruto del país. La agricultura, el 8, ya es un 24. Y la construcción anda rondando los 12, que es un 36. ¿Eh? ¿Cuatro, cinco, seis? Un 36 entre los tres renglones casi, del Producto Interno Bruto. La mano de obra haitiana es básica para esos tres renglones. Ahora bien, hay una comunidad en Haití, en el centro de Haití, que se llama Ponson Day, que el miércoles pandilleros haitianos en horas de la noche arremetieron contra esa comunidad quemando, saqueando, robando y matando. Mataron a 70 hermanos de ellos, haitianos también, a 70. Imagínense qué caos se armó en ese pueblecito de Ponson Day, con esta pandilla quemando sus casas mientras ellos estaban durmiendo o haciendo algún quehacer en horas de la noche. Las madres tenían que agarrar a sus hijos y salir corriendo, las que pudieron. Y los ancianos, los hombres. Un escenario dantesco. La misma élite de Haití destruyendo Haití. La misma gente haitiana destruyendo Haití. La que siempre han vivido de ellos. Es un daño terrible. Entonces, bajo esa condición, dice el Instituto de Migración, la Organización Internacional de la Migración, que un 12% se alberga en lugares donde puede y hace en el monte. Un 90% busca refugio en casa de amigos y familiares. Pero hay otro por ciento que se arriesga a irse, a venir. No se va a dejar morir de hambre ni que lo maten tampoco en su país. Es un problema serio. Van a venir para acá. Y quiero decirle a nuestro Ministro de Migración, Ballester, que ahora la tarifa, porque la cosa está caliente, la aumentaron a 15 mil pesos. Pero ¿quiénes aumentaron esa tarifa a 15 mil pesos? Lo que trasiegan. Lo que trasiegan. Pero que también hay gente de la misma migración. Ahí es que tal. Pero también hay gente de los mismos cuerpos castrense dominicano, que hacen un flaco servicio y le dan un tendón de Aquiles, una debilidad enorme a lo que quiere hacer el gobierno. Los ingenieros me dicen, el camión se lo lleva y por otro lado nos envían negociadores y lo traen en el mismo camión. A veces hay haitianos de esos. Que todo un mes de trabajo lo gastan pagando peajes a esa gente. Entonces, una actividad de esta envergadura de deportar 10 mil haitianos semanales, primero no hay logística montada para eso. Segundo, con estas debilidades que tienen, si no la corrigen, si no se ponen en eso de verdad y dejan la hipocresía, esto no va a tener resultado. Y en la misma casa de migración, en las regionales, en diferentes sectores, también le están cobrando peaje a los haitianos. Y es cierto que un haitiano con un permiso, le da permiso con una fotocopiadora a color, a 20 y a 30 haitianos. Todo eso, todas esas verdades, es necesario que se pongan sobre la mesa para poder tener un plan efectivo. Hay que regularizar 10 mil haitianos, como lo hace Estados Unidos en momentos, porque necesita para la agricultura. Bueno, pues vamos a regularizarlo. Hay que hacerlo en construcción con 40 mil. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, pero dejémonos de todos estos chantajes que se están dando. Bueno, gracias, Fulvio. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar, mis amigos. Onger Yal Antiguo, adelante. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero Fulvio. Creo que es un acto de hipocresía el hecho de haber dicho por parte del gobierno central o de desesperación. No sé quién asesoró al presidente respecto de eso. Es decir, vamos a deportar 10 mil haitianos todas las semanas. Eso es imposible, señora. Si se ponen a sacar los haitianos que están acá, se desplome el país a nivel de agricultura, de construcción y del propio sistema de turismo. Usted va a la terrena y gran parte de la gente que está trabajando ahí son haitianos. No los dueños, sino los trabajadores. Pero usted va a Punta Cana, a Bábaro, a La Romana y la mayoría son haitianos. Hay un barrio en Punta Cana que es de haitianos. Claro, eso es así. Ahí pueden encontrar los 10 mil que están buscando. Entonces, pero se desploma entonces la parte de la agricultura, de la construcción y del turismo. Porque la fuerza de... o la mano de obra joven de nuestro país hace rato que cruzó por México y están de aquel lado. Usted lo ve subiendo muchas fotos en la escalera roja y allá en las calles del Bronx y de Manhattan. Ahora bien, hay que establecer que cada país tiene el derecho de deportar a quien entienda. Eso es un derecho que tiene cada país y la República Dominicana no es la excepción. Eso se entiende. Dicho esto, hay que estudiar el tema a profundidad. Yo creo que haber dado un número no fue prudente por parte del presidente porque primero no lo va a poder cumplir. Y segundo, eso provoca situaciones porque quizás detrás del número, tratando de conseguir el número, se cometen muchos abusos como los que ya se están viendo de madres que a veces la agarran en la calle pero que tienen a los niños en la escuela. Entonces, ¿cómo te vas a llevar a la madre y dejar a los niños votados en la escuela? ¿Y qué va a pasar con esos niños? Entonces, son una serie de procesos que el gobierno tiene que tomar en cuenta antes de deportar a una persona. Que encontraron un niño en la calle como hay denuncias incluso en el Diario Libre vi esta mañana denuncias de niños que lo han apresado en la calle y supuestamente lo están montando. Digo supuestamente porque yo no estoy ahí. Lo están montando en un camión. Entonces, también constituye eso una violación a derechos fundamentales que están ya establecidos en tratados. No que yo me lo estoy inventando, están en tratados internacionales. Entonces, todo eso creo que el presidente tiene que tomar en cuenta tratar de que no se abuse de los haitianos. Y ciertamente habíamos ya hablado de eso la pasada semana si el problema es que los haitianos no tienen documentos pues vamos a regularizarlos de manera temporal y vamos a darle un número. ¿Cómo se dice toda la vida? Vamos a darle un número. Mira, usted no tiene nombre. ponerme la huella suya. Ya venga aquí. Ponme la huella suya y vamos a ponerle un número a usted. Usted no tiene nombre pero tiene un número. Toda la vida. El número 512. Aquí se ha contratado haitiano. Incluso lo hizo, lo hacía Trujillo. Y lo hacía de dictador a dictador con Papadop y creo que luego sí, con Papadop. Pero además, y concluyo con esto, Amado, si lo que quieren es evitar que más haitianos sigan entrando al país, vamos a subirle los impuestos a los haitianos. Ojo, yo no estoy de acuerdo con verdad porque ese país está desbaratado ahora mismo. Pero, si eso es lo que se busca, bueno, vamos a desincentivar la entrada de haitianos ¿cómo? Subiéndole los impuestos en todos los niveles. ¿Qué van a hacer? Se van a ir a otro país. Es que la vida está por encima de todas esas cosas. Sí, yo lo entiendo. No, pero yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que si los haitianos tienen hambre de aquel lado que pasen para acá y si nosotros tenemos hambre para acá pasamos para Estados Unidos como ha pasado la mayoría. y pasamos para Estados Unidos, para Europa, para Puerto Rico como lo hemos hecho la vida entera. Muy bien. Carolina. Mire muchachos, vamos a presentarle esta información para que la gente se oriente. Según las informaciones que se presentan desde la Cancillería y desde la Dirección General de Migración, el año pasado fueron deportados. Un dato más o menos estandarizado de semanal alrededor de 4.800 indocumentados. El presidente establece una cifra de 10.000 semanal, ¿verdad? Entonces, Aunque yo entiendo que él dijo hasta 10.000, no que eran 10.000 toda la semana como cuota fija, ¿me entiende? Es lo que pienso. La información que se tiene. La cuota fija es una presión. Exacto. Mire, para el año pasado lo que quiero plantear muchachos es que se establece desde la Cancillería y desde la Dirección General de Migración de la DGM que fueron deportados alrededor de 250.000 haitianos. Eso te da un promedio de alrededor de 5.000 semanal. Entonces, habría que duplicar los esfuerzos y según este plan o estas estrategias que se van a establecer que la he estado buscando y no las veo por ningún lado, me imagino que la estrategia es que todo el que vean en la calle montar, lo tenga documento o tal vez si tienen salga con suerte y lo dejen ir. Entonces, hemos estado o he estado buscando la estrategia que se busca implementar desde la Dirección de Migración. No sale en ningún lado. De hecho, el Canciller decía, esta parte lógicamente le compete a Migración, ellos tienen la estrategia, pero cuando tú vas a buscar la estrategia no sale en ningún lado. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se conoce acá para la deportación? Montarlo en la camiona. Y ese negocio abusivo, antinacionalista y respetuoso de todos los esfuerzos que se han hecho en este país para tener una nación libre y con ciertas condiciones de vida, esta gente que abusa y estafa a esos inmigrantes quitándole dinero que son los encargados de salvaguardar y garantizar en un proceso migratorio mandar a cualquier ilegal que sea en este caso a los haitianos a su nación. Lo que hacen es que le quitan dinero. Tenemos varias realidades. Tenemos la realidad de que según este plan que no se presenta, la Dirección General de Migración no lo presenta más lo que nosotros conocemos que es de montarlo en la camiona. Tenemos la otra realidad que es esa búsqueda abusiva, desconsiderada, antinacionalista, estafadora de los que están encargados de garantizar que se haga un proceso de deportación sano no se cumple. Tenemos nosotros una cuestionante que nos podemos hacer la capacidad para hacer este nivel o llegar por lo menos a ese punto de presión que quizás como decía Amado no, no es que tienen que ser 10 mil pero para por lo menos poner una cifra de que no es que me van a deportar 2 mil semanales deben de aumentarme las cifras si tenemos un promedio de deportaciones de 4 mil 505 mil deportaciones semanales debemos de aumentarlo o llevarlo por lo menos a 8 mil si el año pasado fueron alrededor de 250 mil este año deben de ser 400 por poner algunos números. Bien. La otra realidad Amado recojo diciendo es esa miseria humana que se vive en el vecino país y que los esfuerzos o intentos de esfuerzos que han hecho algunas naciones y los organismos internacionales para buscar o lograr establecer la estabilidad económica política social en esa nación no ha tenido mínimamente los resultados esperados. ¿Cuándo se va a solucionar la situación de Haití? No vemos posibilidades siquiera a mediano plazo. Bueno miren son dos cosas que hay que hacer primero sabemos la realidad de Haití en términos institucionales Haití no tiene un gobierno ni siquiera un gobierno legal o sea tú no tienes en Haití a nadie que sea un interlocutor válido para tratar temas de migración para tratar temas políticos vamos temas que tengan que ver básicamente con el manejo de una nación no hay nadie no hay nadie y ese primer ministro que escogieron que no es un primer ministro sino un tipo que lo pusieron ahí ha dado manifestaciones de poco amigo de la República Dominicana o poco interesado en resolver el problema migratorio porque para los haitianos es muy fácil ellos no tienen problemas en términos migratorios tienen muchísimo problemas pero en términos migratorios ellos no ellos no tienen por qué cuidar una frontera ellos no están interesados en que la frontera la gente no pase de allá para acá eso no es problema de ellos es un problema de nosotros y así ellos han vivido y más en este momento donde hay una dejadez total con relación al tema entonces sabemos las deficiencias de Haití primero segundo sabemos lo que significa la mano de obra haitiana para la República Dominicana que Fulvio comenzó por ahí hace un momento cuando le correspondió su oportunidad su turno entonces hay que resolverlo y son básicamente dos cosas lo que hay que hacer primero acabar con la corrupción de migración porque aquí hay un tema migración no tiene oficiales propios sino que son el ejército nacional que le da esa función que hace esa función la función de seguridad y manejo de la persecución migratoria vamos a llamarle así se la da el ejército nacional entonces que yo digo quizás si cogemos a los que están trabajando en el área de migración y hacemos un cuerpo especializado de gente dedicada a migración nada más que no tenga que ver con nadie sino que responda directamente a la presidencia de la república al ejecutivo crear un cuerpo y ese cuerpo y ese cuerpo lo que hay es que tratar de evitar que esa contaminación que va a traer del ejército para acá porque están contaminados en términos de corrupción que eso se enfrente de manera adecuada si tú le das a esa gente y eso es lo que siempre se ha dicho y eso es lo que se ha dicho por ejemplo de la policía si tú le das a esa gente un sueldo adecuado para que hagan su trabajo pues esa gente de noche anda en la calle o sea tú no puedes pretender ni que darle ponerlo a trabajar un trabajo difícil un trabajo terrible donde hay muchos riesgos donde hay muchas cosas para luego saltarle con un sueldito de 10 mil pesos comprende lo que te quiero decir o sea dale un buen sueldo dale condiciones de trabajo y suéltalo a la como como y otro tema doctor es que la comunidad internacional es apática con Haití si 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 es un problema de nosotros que nosotros vamos a tener que resolver nosotros como nación entonces a nuestro presidente se le ha cansado la garganta pedir en los foros internacionales y le prometen y no cumplen porque no van a hacer nada por Haití el primer ministro anda ahora buscando ayuda por lo que está pasando exacto y que pasa que no llega la ayuda así es si llega llega una limosna que no da para la eficiencia a nadie a nadie le importa el tipo porque Haití no tiene ninguna riqueza natural señores ahí hay que mandar es un ejército no son tres gente no son seis gente no no pero eso que llegaron de quienes yo lo decía vivos cada banda cada banda tiene territorios que son de ellos trescientos cuatrocientos gente no no si territorios completos y bien armados porque hay un tráfico de armas también no hay de drogas drogas claro claro entonces eso por un lado acabar con la corrupción crear un cuerpo acabar con la corrupción de ese cuerpo migratorio y legalizar de este lado a los a los haitianos invéntense una cédula invéntense una tarjeta migratoria donde esté la huella como decía aquí el el joven y fogoso líder invéntense una mayna claro como hacía Trujillo carajo Trujillo y Papadop negociaban X cantidad de haitianos para el corte de la caña todos los años y esos haitianos trabajaban durante el periodo de corte y molienda y cuando terminaba esa fase volvían a Haití algunos se enamoraban aquí se quedaban conseguían residencia dominicana y hacían una familia y por eso hay tanto ellos tienen arrayanos se llaman o le dicen no sé si es un nombre correcto pero le dicen arrayanos a los que son un cruce entre dominicanos y haitianos ¿tú sabías eso? sí ok entonces eso es lo que hay que hacer porque definitivamente nosotros no podemos prescindir totalmente de la mano de obra haitiana ahora la pregunta es Amado Yerjan Fulgo amigos televidentes o sea sabemos que siquiera a mediano plazo se visualiza una solución del problema haitiano ahora nosotros nos toca hacer lo propio ¿qué opciones de solución a la llegada de muchos haitianos a la República Dominicana tiene el Estado? Controlar pero entonces viene lo que hemos planteado que tenemos oficiales corruptos un sistema en la línea fronteriza que no permite ese control que quizás es el que necesitamos para limitar la entrada o el flujo masivo pero hay otra realidad que es la más preocupante ¿cuál es? la cantidad de parturientas y niños o niños y niñas haitianos naciendo en la República Dominicana ¿cómo llegan aquí? esa parturienta una gran mayoría de ellas no se embarazan en territorio dominicano el nivel de reproducción oye esa parturienta no se embarazan en territorio dominicano vienen embarazadas y yo te voy a decir una cosa si nosotros no le ponemos atención a cosas que están ocurriendo mira hay una famosa línea de transporte terrestre famosa línea de transporte terrestre dominicana que ha sido sorprendida en más de una ocasión transportando haitianos ilegales y que ha pasado con eso espérate que ha pasado con eso debieron de cerrarle la posibilidad de hacer ese trabajo esas rutas esas rutas ciérrensela cancelenle la licencia incluso a nivel nacional a que gritan y de una vez tienen que abandonar esa vagabundería hay una situación carolina con los tratados internacionales lo que pasa es que aquí nuestro problema es que no hay consecuencias para nada mire lo que está pasando con ese muchacho con el gómez hace tiempo que viene haciendo muchísima vagabundería y nadie decía nada porque le convenía hay un tema humanitario de convenios internacionales una parturienta no se le puede negar las atenciones definitivamente a nadie que tenga una situación de salud bajo toda la realidad que tenemos hay que sentarse y hacer planes serios planes que sean eficientes porque hay diferentes variables y vamos a seguir teniendo más presión cada vez de ellos porque no se van a dejar morir en su país los principales problemas es el crecimiento masivo de niños que cuando comparamos y decía esto hace unos días cuando comparamos el nivel de natalidad que están teniendo las familias dominicanas con las familias haitianas está muy por encima de nosotros esa es una de las variables ¿cómo se enfrenta? ¿cómo se enfrenta? lógicamente debemos de preservar y garantizar la salud y educación de cualquier inmigrante ahora entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer para evitar eso ¿tú sabes que no sale más barato? hacerle una maternidad en la frontera y mandarlo no, no que paran en Haití yo se la construiría con los cuantos de este país un 12% de salud se va un 12% de salud se va atendiendo bien educación y esa gente reproduciéndose de manera masiva oye no van a igualar pero mientras tanto hoy a las 4.30 de la tarde el gobierno va a anunciar la reforma fiscal usted usted que nos está viendo clase media prepárese no le hagan caso para el tremendo tablazo preocúpese a partir de la 12 de la tarde de la 12 del mediodía es que si esa bendita reforma se retribuyera a los ciudadanos en que no haya pagones en que no tener aumento del IPI aumento a las compras por internet algunos productos que van a ser grabados con el ITV y así sucesivamente impuesto a las compras por internet porque ya no tienen impuesto hasta 200 dólares prepárese se la van a poner a todas prepárese ahora se la van a poner a todas claro te acabo de comprar por internet prepárese usted que tiene propiedad el IPI va a aumentar bueno señores hoy es día mundial del hábitat y es día mundial del algodón y también día mundial del arquitecto o de la arquitectura ay saludo a a Chuchu a Chuchu exacto en ese estaba pensando día mundial de la arquitectura ay ya y así es que felicidades y saludos a todos los arquitectos desde acá para nuestro querido amigo Chuchu Ortega el arquitecto y también tenemos a a a a Sucre a Sucrecito quien trabajó en el diseño de la de Bellas Artes de la Nueva también a Samira también a Samira a Samira que es arquitecto bueno a todos los arquitectos y y tengo un amigo eh apellido Ventura Juan Juan José Ventura que también es arquitecto de Ventura de ahí de la de la zona de la Santa Ana así es que saludo para todos ellos señores no ¡Gracias!